Capricornio, fíjate, vas a brindar ayuda a una persona que está aprendiendo algo. Te conviertes en este instante como en el tutor, te conviertes en el maestro y te conviertes en el guía. Es como tomar de la mano a una persona que tú sabes que está necesitada, no solamente de la parte física, sino también de amor, de apoyo o de emocionalidad. Y los capricornianos se van a sentir que son esos padres o son esa figura de respeto para eso quien lo necesita. Me gusta mucho esta energía porque una de las cosas que se honran y se trabajan es la hermandad, la lealtad, la sinceridad y la empatía. Y esos valores, si eres del signo de Capricornio, cuenta literalmente seis meses, es decir, casi que mayo del año que viene. Tú vas a ver cómo esa persona que estás ayudando logra algo que para ti es la emoción más grande del mundo. Y no es que te traigan una recompensa económica, para nada. Es una recompensa de saber que en este momento a quien tú estás ayudando y enseñando, también va a dar esa cadena de bendiciones. Casi que te voy a enseñar a hacer algo para que seas igual de bueno que yo, no es ego, es que te gusta hacer las cosas correctas. Estas enseñanzas de vida también te van a llevar a abrir las puertas de tu casa a esa persona y acogerlo, como te lo dije antes, como un hijo. No lo dudes, sale bien, saca otra carta más y dicen que esta es una persona que llega a través del mundo profesional. Los Capricornianos en este instante, a través del mensaje del cielo, les dice, saca tu naturaleza femenina, lo que les hablaba anteriormente, el mundo de la protección, del abrigo, porque esto va a ser algo invaluable para otras personas, si trabaja como esa madre o ese padre protector.